Bueno, ahora vamos a ver una pelea entre dos bojeadores de peso mediano. A nuestra derecha, Gonzalo Pinto, de peso mediano, 70 kilos. Ahora, a nuestra izquierda, Nicolás Caganese, de 64 kilos, peso mediano. Quiero una pelea limpia y sin mucha sangre. Lígata. Adentro de la caja. ¡Eh, me ríe que está! ¡Eh, me ríe que está! ¡Eh, si te vale ríe, me ríe! ¡Apáete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!